Hey, ¿qué tal? Yo soy Persifery y ando con... Melony Baby Revolver Cannabis El Plaga Al final, al final Cris, al final de los pedidos le meto eso Qué bonito el lugar donde están mirando No es para pasear De tatuaje y una rana bien marcada Su significado es muy especial Soy el borrillo y soy gente de la rana Anda la plaga muy fuerte por Ensenada Tengo mi equipo, mi celula bien marcada Por aquí no pasa nada O más los tienta la plaga y van pa' atrás Me gusta como el color de voz también del... Traigo juguete de los carros y no pa' jugar Son buenos para contestar Los rifles largos, las granadas, los tostones Y encargados preparados pa' cronar La seguridad me dejaron encargada Traigo veneno, traigo plomo, traigo balas Soy muy tóxico si me agarran de malas Venciendo de volada Agarre mi fusil largo y voy a chambear Esta versión tiene su dulcita, me gusta, ¿no? Sí La acordeón también, ¿no? Ok, ahí Esa melodía, exacto, exacto ¿Cómo que? Hace esta canción como para poner un mexicano Cuando va la guerra, no sé, te empilas, ¿eh? Ay, cómo va a decir Compa Willy, compa Tomy a mi lado está Forman un combo letal El tigre, el once y el coloso sueltan plomo Son muy certeros para disparar Más pistoleros forman parte del equipo Representamos sin el oro maletín Precauciones, direcciones, objetivos Y respetos pa'l amigo Ahora el diablo es color verde Y ya sabrán Al treinta le suman ocho Y treinta y ocho da La corte que yo he de portar Treinta y ocho es la comando Paso el dato Por si a alguien le entra la curiosidad Por el quince ya miraron las batallas Digan su veinte somos de la misma derecha Con mi gente ya saben que no hay fallas Por el general nos llama Y en cinco le caemos ¿Dónde están? Aquí andamos bien firmes en la pelea Aquí andamos en la baja dando guerra Soy el morrillo y traemos buena escuela Que costó mucho formar Somos gente de Zambada Radicamos en Tijuana Mira todo de oro Me gustó la locación El video La música Lo que es como bacana Cantaron bien Un buen correo Me gustó a mi también Me gustó bastante Estuvo chévere Así que seguimos en vivo